Corolla en Estados Unidos tiene algunas diferencias estéticas. Esta es, por ejemplo, la parte trasera del sedán, diferente al que se fabrica en Brasil. Y también hay diferencias en cuanto a la trompa. Por ejemplo, este que estamos viendo es diferente en su diseño a lo que es el auto también Mercosur. Pero hay algunas características diferentes en este auto que lo hacen interesante para mostrárselo a nuestro público. Se trata del Corolla IM y más allá de su look deportivo en cuanto a diseño, la carrocería es de un hatch, un bicuerpo o un cinco puertas. Entonces, esta parte el público argentino no la va a conocer. Es totalmente diferente a lo que siempre Corolla ofreció porque desde que el auto se fabrica en la región siempre fue sedán. Y sabemos que el segmento C está sufriendo una caída en manos de lo que hace a los BSV. Entonces, vemos muy difícil que si en otro momento donde tuvo más auge esta carrocería cinco puertas no se hizo en el Mercosur, hoy se tome la decisión de industrializarlo. Pero el auto tiene un baúl tal vez algo pequeño con una calidad de materiales también correcta pero menor a la del Mercosur porque este auto acá está en un precio más accesible. Igual, este arranca en 19.000 dólares. Una curiosidad si se quiere. Un Corolla hatch. Un Corolla hatch.